En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar todas las enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos doce Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes. No vayan en tierra de paganos ni entre pueblos de samaritanos. Diríjense más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu pueblo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra con tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Hola, muy buenos días, queridos hermanos que nos están viendo a través de este, su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy Dios nos permite compartir con ustedes nuevamente su evangelio. Hoy, San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 7, nos viene a narrar. Jesús envía a esos apóstoles, aquellos predicadores que van a anunciar el reino de los cielos. Así es como nosotros debemos estar siempre pendientes, anunciar el reino de los cielos. Pero ahorita más adelante vamos a oír una cita bíblica que nos va a decir cómo es un predicador, en qué condiciones es un predicador. Un predicador de la palabra debe ser una persona valiente, una persona valiente para cumplir con esa misión tan importante que es anunciar el reino de los cielos. Pero antes de comenzar el evangelio, queremos escuchar el saludo de mi primo, Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, enviarle un saludo a todos ustedes de aquí de Venezuela, a todos que nos vayan a entrar a las redes sociales. Así es, así que con el saludo de Anthony, pues vamos a empezar a escuchar nuevamente, para los que no prestan atención a la primera lectura del evangelio, pues ahora Anthony nos lo va a volver a repetir. Dale, Anthony. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos, y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús llama a sus discípulos y les da poder sobre los espíritus malos y para curar dolencias. Siga. Estos son los nombres de los dos apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos doce, Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. Jesús envía a misionar a sus apóstoles, a sus enviados, a sus elegidos. Debemos sentirnos privilegiados, bendecidos de poder tener este canal de Semillitas del Torito para compartir, no solamente a una comunidad, sino al mundo entero. Al mundo entero, a las personas que quieran aceptar esta palabra. A las personas que quieran aceptar el mensaje. Porque, ¿de qué nos sirve llegar al mundo entero, pero las personas no quieran aceptar el mensaje? Pues, la palabra de Dios es para las personas que quieran aceptar el mensaje. No es para el mundo entero, no. Porque el mundo está perdido en las cosas del mundo. Es para los elegidos, para los que de verdad anhelen escuchar la palabra de Dios y cambiar para ser mejores. Siga. No vayan a la tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hoy Dios quiere que nosotros rescatemos ovejas. Hoy Dios quiere que nosotros rescatemos ovejas perdidas. Y muchas veces nosotros podemos pensar, esos son los evangélicos o los hermanos separados, ¿no? Ovejas perdidas no solamente son los evangélicos y los hermanos separados. Ovejas perdidas son los mismos católicos que están durmiendo. Son ovejas, ovejas pero están perdidas. Ovejas pero están durmiendo. Son ovejas, son católicos que ya no van a misa. Son ovejas, son católicos que si no van a misa, mucho menos no van a recibir la Santa Eucaristía. Son católicos, ¿sí? Que son perezosos para leer la palabra de Dios. Entonces, hoy Dios nos dice, no se dirijan a tierra de paganos. Busquen a las ovejas perdidas de Israel. En mi misma familia, ¿cuántas personas no van a misa? En mi misma familia, ¿cuántas personas están en malos pasos? No se dirijan a los paganos. Diríganse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Siga. A lo largo del camino, proclamen. El reino de los cielos está ahora cerca. Me va buscando San Marcos capítulo 6, versículo 7. El reino de los cielos está cerca. San Marcos capítulo 6, versículo 7. El reino, Jesús dice, Jesús le da este poder a los discípulos para, lo le llaman al principio del evangelio, para curar enfermos, expulsar demonios. Pero Dios quiere que lo principal, lo principal, dice, a lo último, cuando vayan, prediquen. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos viene. El reino de los cielos ya llega. Y por eso debemos estar pendientes. Por eso debemos estar atentos de cumplir las cosas como Jesús las está mandando. San Marcos capítulo 6, versículo 7, antes de que Anthony la lea, invitar a los hermanos a que puedan suscribirse, unirse a nuestro canal de evangelización, darle un me gusta y así estaremos apoyando la evangelización. Dale. Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Los envió, los envió de dos en dos, dándole poder sobre los espíritus malos. Le ordenó que no llevaran nada para el camino. Mire, esa prueba tan difícil que tenían esos apóstoles. Le ordenó que ellos no llevaran nada, 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 pero nada, ¿de qué? Dale. Le ordenó que lloran nada para el camino, fuera de un bastón. Fuera nada más un bastón, un bastón, siga. Ni pan. Ni pan, ni comida. Ni morral. Ni morral. Ni dinero. Ni plata. Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Que llevaran, decimos aquí en Venezuela, una chola. Una chola y un solo manto. Y un solo manto, una sola muda de ropa, siga. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento. Quédense en la primera casa en que les den alojamiento. Hasta que se vayan de ese sitio. Y si a algún lugar no los reciben ni los escuchan. ¿Cuántas veces hemos rechazado a un profeta? ¿Cuántas veces hemos rechazado a un profeta? Y no porque nos venga a llegar a nuestra casa, no. No, solamente con la invitación de ir a la santa misa y no asistir, sabiendo que hay un templo al cual podemos asistir, orar y escuchar la palabra. Y no queremos, ya estamos rechazando al profeta más grande de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos rechazando esta invitación, ya estamos rechazando ese mensaje. Ya estamos rechazando al mismísimo Dios. Siga, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto, eran testimonios contra ellos. Fueron, pues, a predicar. ¡Eh! Y aquellos discípulos no solamente escucharon. ¡Ay, sí, qué bonito! No, fueron a cumplir. Fueron a predicar. Invitando a la conversión. Invitan a la conversión, invitan a las personas con malos caminos, invitan a las personas con pecado abundante a convertirse o a cambiar para bien. Siga. Expulsaban a muchos espíritus malos. Mire, Dios le da esa orden de ir a evangelizar, pero le da también ese poder para expulsar y sanar enfermos. Pero en el versículo, ¿qué versículo vamos? Trece. En el versículo trece, ¿qué empieza diciendo el Señor en el versículo trece? Expulsaban a muchos espíritus malos. No, entonces es el doce. Fueron, pues, a predicar. Primero predican la palabra, fueron a predicar. Siga. Invitando a la conversión. Bueno, expulsaban a muchos espíritus malos. Y después vienen esas curaciones, ¿sí? Por eso el Señor lo primero que hacen estos apóstoles es evangelizar. Lo primero que hacen estos apóstoles es alimentar el alma, alimentar el espíritu. Porque hoy en día las personas no conocen de la palabra de Dios. Siga. Y sanar a numerosos enfermos, jugiéndolos con aceite. Siga. El rey Herodes oyó hablar de Jesús. Hasta ahí. Vamos a buscar San Lucas capítulo nueve, versículo uno. San Lucas capítulo nueve, versículo uno, nos viene a hablar sobre algo similar a lo que acabamos de oír. En San Lucas capítulo nueve, versículo uno. Jesús reunió a los dos y le dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Anunciemos el reino de Dios, hermano que me está viendo, hermano que tiene vergüenza de compartir, de predicar el evangelio. Anthony, ¿cómo puede el hermano compartir el evangelio fácilmente? Pues suscribiéndose. Así YouTube sabe que a ustedes les gustan estos videos. Y así les muestra estos videos a más y más personas. Así es, y así también estaremos evangelizando. ¿Dónde íbamos? Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestidos de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Hablamos de las personas que no lo reciben, hablamos de las personas que rechazan el mensaje. Pero ahora vamos a hablar sobre las personas que aceptan las palabras, vamos a hablar sobre las personas que aceptan a esos profetas. Aceptan el llamado de Dios y cumplen ese llamado. Aquella persona que se les habla de la palabra de Dios y la creen. Creen, pero no solamente creen, sino que también lo cumplen. Siga. Cuando lo reciben en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicando la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía a qué pensar. Porque unos decían, es Juan que ha resucitado entre los muertos. Y otros, es Elías que ha reaparecido. Muy bien, y ustedes lo siguen leyendo. Ahora vamos a buscar las ovejas perdidas. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Jeremías capítulo 50, versículo 6 nos viene a hablar sobre las ovejas perdidas, pero también sobre el pastor de las ovejas. Sobre el pastor de las ovejas que da lástima ver hoy en día sacerdotes o obispos que descuidan ese rebaño. Que descuidan no solamente el rebaño, sino que descuidan la palabra de Dios. Descuidan la palabra de Dios. Y no predican ya el mensaje cristiano. No predican más lo que Jesús nos manda. Anunciar el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está cerca. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Los de mi pueblo eran ovejas perdidas. Los de mi pueblo eran ovejas perdidas. O sea, ¿cuántas veces somos ovejas perdidas por no hacerle caso al Señor? Muchas veces. Sus pastores las habían descarriado. Pero hay culpables, sí. Hay culpables. ¿Quiénes son los culpables? En parte nosotros por no aceptar a Dios. Pero en otra parte los otros culpables son aquellas personas que tienen que evangelizar. Que tienen que evangelizar, que tienen que compartir el mensaje. Y no solamente son los sacerdotes, o son los obispos, o son las monjas, o es el papa. No, también los evangelizadores, los laicos. Los laicos que aprenden, escuchan y también pueden evangelizar, también de ellos es la culpa. Muchas veces es culpa nuestra que las personas se pierdan. ¿Por qué? Porque no compartimos el evangelio. Siga. Sus pastores las habían descarriado y las hacían vagar por los cerros. Ah, ¿y ya no tenía sentido ser un cristiano porque no se hablaba de la palabra de Dios? Continúe. Ya no conocían su corral. Ya no conocían ni a dónde ir. Ya no conocían si metes a católicos, a evangélicos, a pentecostales. Ya no sabían. Siga. Todo el que los encontraba, los devoraba. Todo el que los encontraba, los agarraba, los devoraba. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No tenían ese conocimiento de nuestra doctrina católica. Siga. Y sus enemigos decían, no corremos riesgo. Ah, no corremos riesgo. No hay ningún pastor aquí que, no hay ningún profeta que vengan a defender al pueblo. Siga. Pues pecaron contra Yahvé, morada según el que confiaban sus padres. Huyan de Babilonia y el país de los caldios. Salgan como salen los machos cabríos. Ah, y ese pueblo, ese pueblo tiene ovejas perdidas. Y hay que animar a los evangelizadores. Para esto ha sido esta enseñanza, animar a los evangelizadores. Aquellas personas que predican la palabra de Dios. Aquellas personas que buscan obtener almas para el reino de los cielos. Y no, y ojalá, que cada día aprendamos más, más cosas de la palabra de Dios. Porque no lo sabemos todos, pero buscando la santidad vamos a obtener más conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos llegado al fin de esta reflexión, de esta enseñanza. Pero le volvemos a invitar a que se suscriban al canal Semillita del Torito. A que le den un me gusta. A que activen la campanita. Para que le lleguen más y más videos. Y si Dios lo permite, mañana pues estaremos nuevamente compartiendo nuevamente la reflexión. Nuevamente la palabra de Dios. Muy bien, adiós Padre que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. El Señor, la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.